El gran premio de los Países Bajos ha dado comienzo con la primera sesión de los entrenamientos libres, una sesión que se ha usado mucho para recopilar datos y donde hemos tenido una mini sesión, al final de todo, a los últimos 10 minutos, que ha sido con los neumáticos blandos, que más o menos hemos podido ver un poco el ritmo de cómo están yendo todos los equipos. Por supuesto, todavía quedan los libres 2 para sacar más conclusiones finales del día, por lo tanto, no las vamos a sacar todas después de esto, pero os vamos a contar sobre todo qué es lo que ha ocurrido en esta primera sesión de los entrenamientos libres después del parón de vacaciones que se ha tomado la Fórmula 1. Así que vamos a dar comienzo con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos. Este resumen que vamos a tener de la decimotercera cita, pone decimocuarta, pero ya sabemos que, por supuesto, hubiera sido la decimocuarta si no hubiera sido por la cancelación del Gran Premio de Mila Romaña. Aún así, decimocuarta, decimotercera, como queráis verlo, las primeras prácticas del Gran Premio de los Países Bajos, que, por supuesto, desde primer momento ya ha habido esta marea naranja. Aficionados de Max Stappen sabemos que este año no están permitidas las bengalas, yo sigo creyendo que las van a acabar trayendo, sobre todo el domingo, pero ya estamos viendo desde el viernes la gran marea naranja que tenemos aquí puesta. Por supuesto, todos por este piloto, por Max Stappen, pero más interesante, ya no os traigo la imagen porque sea Max Stappen, sino os la traigo para que veáis esa parafina que llevaba Max Stappen. ¿Qué es eso? Algunos a lo mejor no lo sabéis. Bueno, pues es simplemente para los equipos recopilar más datos, incluso aerodinámicos, para ver por dónde va el flujo de aire. Y lo vemos en el coche de Max Stappen, lo hemos visto en algunos otros equipos. Vamos a ver también rejillas, así que ahora os las enseñamos, pero bueno, ver Stappen desde primer momento posicionándose en primer puesto. Desde luego que también ha sido de los primeros en marcar vuelta y es un tiempo muy lento para lo que han acabado siendo los mejores tiempos, pero ya era el primero en ponerse en esa primera posición. Os he dicho lo de las rejillas, en este caso vemos a Yuki Sunoda con esas rejillas, en este caso son para comprobar el flujo aerodinámico y para comprobar cómo funcionan las mejoras que haya introducido el equipo Alfa Tauri. Este fin de semana lo hemos visto en muchos equipos, sabemos que por ejemplo incluso Aston Martin las llevaba, ya lo habíamos visto anteriormente. También una de las novedades de esta sesión es este piloto de aquí, no es Charles Leclerc, tampoco es Carlos Sainz, es Robert Swartzman. Lo hemos contado en el canal, por si acaso no lo sabéis os lo cuento. Robert Swartzman, piloto reserva del equipo Ferrari, se ha subido en estos entrenamientos libres 1. Los equipos están obligados a darle dos sesiones a pilotos que lleven menos de dos carreras en Fórmula 1 de máximo, es decir, puede haber disputado dos carreras como muchísimo en la Fórmula 1. Si lleva más ya no puede valer para esto y se lo tienen que dar en dos ocasiones. A lo largo de toda la temporada Ferrari ha inaugurado esto en este mismo fin de semana, bajando del coche a Carlos Sainz, que ahí le vemos que estaba observando en el muro cómo iba el piloto Robert Swartzman con su monoplaza. Y vemos en este punto a un Lewis Hamilton conseguir ponerse en esa primera posición. Siguen siendo tiempos muy bajos, pero le vemos ahí con esos neumáticos duros ponerse por delante de Max Stappen exactamente a cuatro décimas del piloto. Y ya para mí destaca bastante. Llevamos 10 minutos, muchos pilotos han rodado sus primeras vueltas y todavía no habían salido los dos Aston Martin, que los podéis ver en últimas posiciones. Vemos un Fernando Alonso que no le sale la P de estar en el pitlane, pero eso es únicamente porque estaba haciendo vueltas de instalación en este justo momento. No había salido aún, aquí lo vemos, 42 minutos faltaban y todavía seguían ambos sin tiempo. Fernando Alonso que justo en ese momento, alrededor del minuto 40, cuando faltaban 40 minutos, es cuando salía y veíamos hacer su primer intento con los neumáticos medios, que no era extremadamente bueno. Estaba probando todavía las mejoras. Lo ha comentado Pedro de la Rosa, que salía con las mejoras. Fernando Alonso y Lance Stroll no. Para comprobarlas, en este mismo punto estaba saliendo Lance Stroll, por lo tanto, de esta forma hubieran recopilado mejores datos incluso. Lo que pasa es que Lance Stroll en su primera vuelta le han hecho volver. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha tenido un problema que ahora más adelante comentaremos, que se supone que ha sido, pero esto al final le ha obligado a abandonar y por lo tanto no habrá datos por su parte. Fernando Alonso que seguía haciendo algunas vueltas y probaba incluso las escapatorias. Se iba a largo en este momento y esta era su vuelta ya de vuelta a boxes, pero se iba a largo probando las escapatorias. Ha sido el primer piloto en probarlas, pero ha habido otro piloto que las ha probado, llegando un pelín más lejos que el propio Fernando Alonso. Pero bueno, justo en este momento, llegados a casi la media hora de sesión, veíamos los primeros neumáticos blandos. Logan Sargent era quien lo inauguraba. En este momento, por ejemplo, otros pilotos que salían con ellos también era Checo Pérez. Logan Sargent, al ser el que los inauguraba, lograba ponerse en esa primera posición, pero le duró muy poco la alegría porque llegó Checo y se puso tres décimas por delante del piloto estadounidense, del piloto de Buñas. Lo más destacable, lo estáis viendo ahí, viene a Alexander Albon en morado en el primer sector, también con neumáticos blandos. Se quedó en el primer intento con neumáticos blandos únicamente a ocho milésimas. Realmente bien lo había conseguido hacer a Alexander Albon en este primer punto. Y os había dicho anteriormente que hubo un piloto que probó las escapatorias llegando un pelín más al extremo, que Fernando Alonso lo había dicho anteriormente. Pues ese fue Nico Hülkenberg. Provocó una bandera amarilla en el tercer sector y cuando nos lo enfocaron lo pudimos ver. Nico Hülkenberg que perdió el control del monoplaza en la curva 13, se fue largo, golpeó contra el muro, no es nada extremo, pero sí que rompió el alerón y sobre todo se quedó estancado en la grava y no pudo salir. Por lo tanto, acabó provocando una bandera roja. Primera intervención que hemos tenido en este fin de semana. Es posible que haya más, sobre todo además en clasificación, porque justo donde se ha salido Nico Hülkenberg es una zona bastante complicada y es una zona donde hemos visto varios accidentes a lo largo de los dos años que llevamos viajando a Zambor. Durante la bandera roja, se confirmó por parte de Aston Martin que Lance Stroll no saldría y que había tenido un problema con el motor. ¿Qué se supone que es ese problema con el motor? El motor, supuestamente según Albert Fabrega, podría ser el MGU-K, pero todavía no está confirmado por parte de Aston Martin y veremos si son capaces de arreglarlo para los segundos entrenamientos libres. Aston Martin necesita recopilar el máximo número de datos posibles, así que lo van a intentar trabajar y deberían de llegar sin mayor problema. La sesión se reunió y en este momento lo hicieron saliendo todos con neumático blando. Algunos sí que, por ejemplo, como Checo, usó los neumáticos que ya había usado, pero generalmente salían con neumáticos blandos nuevos. Y en este momento empezamos a ver ya mejorar mucho las vueltas hasta el nivel de ver a Max Stappen en esa primera posición. Esto no es nada que nos destaque a muchos. Lo que sí que fue destacable y confirmando que realmente están yendo bien las mejoras o por lo menos la primera impresión es así es lo que estáis viendo aquí en pantalla. Y no, no me refiero a Esteban Ocon, pero es que ha sido la única captura que he sido capaz de sacar. Vemos a un Fernando Alonso en segunda posición por delante de Hamilton que ya había completado vuelta, por delante de Checo que también había mejorado la suya. Ahí le vemos a un Fernando Alonso en esa segunda posición. A dos décimas salgo casi tres décimas de Max Stappen y una décima por delante de Lewis Hamilton. Veremos cómo evoluciona el fin de semana, pero en el primer intento con los neumáticos blandos lo ha conseguido. Me ha recordado mucho a principio de temporada porque ha sido primer intento y conseguirlo, algo que sí que en las últimas carreras no lo habíamos estado viendo. Y la tabla más o menos se quedó como estáis viendo aquí en este punto porque no hubo más mejoras, fue un único intento, consiguieron mejorar y ya no hubo más. Entonces ya luego empezaron a probar, hicieron las pruebas de salida que se hacen en parrilla y en el momento en el que estaban yendo a las pruebas de parrilla, muy destacable que Max Stappen también probó la escapatoria. Aquí todo el mundo llega a probarlas. La sesión concluyó entonces con los tres pilotos campeones del mundo en las tres primeras posiciones. Nos vamos, hemos regresado a la Fórmula 1 como nos fuimos con un Max Stappen primero, pero aquí sí que hay diferencias con un Fernando Alonso que regresa a estar en estas tres primeras posiciones, en esta ocasión segundo y Lewis Hamilton queda en esa tercera posición. En cuarta lugar se encuentra Sergio Pérez en esta ocasión, no ha conseguido mejorar, os he comentado que también iba con esos neumáticos ya usados, así que veremos cómo evoluciona el fin de semana. Alexander Albon se mantiene en ese quinto lugar con sexto lugar para Landon Norris. No se les ha visto tan bien a McLaren en estos libres, se les ha visto que les ha costado mucho tanto con los medios, porque con los medios estaban más o menos al nivel de Alonso que os hemos puesto las capturas que estaban sobre un décimo, décimo segundo más o menos, estaban ahí pero poniéndolos blandos se han quedado a más de medio segundo todavía de Max Stappen. Vemos a Sarjan que está séptimo, o sea los dos Williams dentro de las diez primeras posiciones, muy bien. Vemos luego a Oscar Piastri, el otro de los McLaren, luego vemos a Yuki Sunoda y cerrando los diez primeros puestos está Esteban Ocon. Un décimo ya el otro piloto de los Mercedes que nos falta, George Russell, décimo segundo para el otro de los Alpine, Pierre Gasly y décimo tercero el otro de los Alfa Tauri, Daniel Ricciardo que estos tres pilotos su compañero sí que ha conseguido entrar a entre los diez primeros. Luego vemos Kevin Magrums en décimo cuarto por delante de su compañero equipo que ha sido el accidentado. Valtteri Bottas décimo quinto, Charles Leclerc décimo sexto. Estos pilotos, los dos pilotos que hemos mencionado no han llegado a poner neumáticos blandos. Tampoco lo ha hecho Wang Yuzu. Los pilotos, estos pilotos Alfa Romeo y los dos Ferraris han guardado el máximo número de neumáticos posibles. Hulkenberg en décimo octavo lugar que ha sido el accidentado y Robert Schwarzman que entraba como nuevo ha quedado en esa décimo novena posición en la única sesión que va a disputar porque en la siguiente ya sí estará Carlos Sainz. Lance Stroll queda vigésimo pero por supuesto no ha podido hacer comprobaciones porque en la primera vuelta en la vuelta de instalación ha tenido que regresar a boxes. Y esto ha sido este resumen que hemos tenido para estos entrenamientos libres uno del gran premio de los Países Bajos. Pues realmente como digo podemos sacar pocas conclusiones porque se ha podido rodar bueno realmente se ha rodado bastante también hay que decirlo se han rodado casi 30 vueltas ha logrado rodar Max Stappen pero bueno que son los primeros entrenamientos libres muchos han hecho pruebas para recopilar datos va a ser más así también los libres 2 porque los libres 3 hay amenaza de lluvia por lo tanto en el día de hoy se van a intentar recopilar el máximo número de datos posible pero como los libres 3 los libres 2 es una hora más cercana a lo que vamos a ver tanto en clasificación como en carrera pueden ser unos datos algo más representativos también os tenemos que comentar bueno os vamos a poner las típicas capturas que también os ponemos siempre en estos resúmenes pudiendo ver en este punto los neumáticos que se han usado sobre todo destacable pues por ejemplo Alonso ha usado un juego de neumáticos medios el que estáis viendo es el mismo quiero decir ha entrado ha puesto un juego de neumáticos medios y ha salido con dos vueltas porque lo ha hecho de instalación ese mismo juego de neumáticos medios lo ha vuelto a usar y luego más tarde lo ha vuelto a usar es decir ha usado ese juego de neumáticos hasta 12 vueltas y luego ya ha puesto el blando más de lo mismo con Max Stappen ha usado el mismo juego de duros las dos ocasiones y luego ha puesto el neumático blando Hamilton más de lo mismo ha puesto el neumático duro el mismo en dos ocasiones luego el neumático blando era usado el de 10 vueltas porque era el que una única vuelta porque ha sido justo cuando ha salido con el neumático blando cuando ha habido el accidente con Nico Hülkenberg lo estamos viendo ahí Norris ha sido el piloto que más neumáticos más veces ha entrado a boxes pero también solo ha usado dos juegos de neumáticos bastante destacable es lo que os quería mostrar en este punto el que sí que por ejemplo ha usado más juegos de neumáticos ha sido Magnussen con el duro bueno ese es el uso de los neumáticos sobre todo el hecho de los sectores muy interesante ver quiénes han liderado en cada sector vemos a un Lewis Hamilton conseguir liderar en el primer sector sobre todo ya más destacable incluso no es Hamilton sino Albon que ha quedado tanto por delante de Verstappen como por delante de Alonso los Williams han ido bastante bien porque vemos también a Sarian en ese primer sector séptimo luego ya el segundo sector vemos a los dos Red Bull liderando y seguido además los dos Mercedes o sea que vemos esa predominancia de esos equipos en quinto lugar ha estado Fernando Alonso y en el tercer sector destaca Verstappen también destaca Fernando Alonso que se queda a menos de una décima del piloto del piloto neerlandés han sido los que más han destacado Albon vuelve a estar por ahí o sea es decir donde pierde Williams tiempo es en el segundo sector que quizás es el sector más revirado podríamos llegar a estar diciendo sobre todo también pues por ejemplo si lo miramos por parte de Alonso muy regular en los tres sectores que eso va a ser bueno tanto para clasificación como para carrera veremos cómo evoluciona todo el fin de semana también tenemos el gráfico de velocidades pero este circuito la verdad que bueno las velocidades no son demasiado altas vemos Leclerc que ha sido el que ha marcado la velocidad más alta posible en el Speed Trap que ha sido 319 km por hora pero que aquí nos dan más igual porque realmente hay muchísima carga aerodinámica que le ponen los equipos a los pilotos porque es uno de los circuitos que más carga aerodinámica requiere pese a que las curvas sean de alta velocidad así que bueno este ha sido este resumen a los entrenamientos libres 1 poco podemos comentar por ahora de las sensaciones que tenemos simplemente bueno Verstappen ha empezado el regreso del parón como se fue liderando en su casa yo creo que está bastante claro que es el favorito sería sorpresa que no acabe consiguiendo seguir en esta tónica como ya ha comenzado le salen las vueltas fáciles tiene muchísimo apoyo es lo que digo Verstappen ha vuelto como se fue liderando lo destacable es Fernando Alonso vamos a esperar vamos a ver más sesiones pero desde luego que las primeras impresiones con estas mejoras han funcionado yo ya os había comentado en el canal que se les veía bastante optimistas y se le ha visto bien a Fernando Alonso no es el circuito más favorable para Aston Martin pero el primer intento que ha tenido con el neumático blando lo ha clavado que eso es algo que en las últimas carreras no le estaba saliendo porque era un coche más inestable Pedro de la Rosa ha comentado que Alonso se ha sentido cómodo con el balance eso ha sido lo que ha ido reportando al equipo además de decir que el paso por curva del nuevo monoplaza con las mejoras y demás era muy bueno eso es lo que ha comentado Pedro de la Rosa que reportaba Fernando Alonso a los ingenieros de Aston Martin se han mostrado contentos y habrá que esperar a ver más sesiones sobre todo con el neumático medio han estado recopilando datos datos de vueltas largas de tandas largas para ir recopilando cómo funcionaba sobre todo en comportamiento de carrera con el neumático blando para comportamiento de clasificación ha puesto el neumático blando y ha funcionado así que por ahora todo correcto sí que Stroll ha tenido problemas pero han sido de motor es decir no tienen que ver con las mejoras veremos qué es lo que ocurre con el equipo Aston Martin y cerrando las tres primeras posiciones hemos visto a un Lewis Hamilton que también se ha mostrado muy fuerte yo os he comentado que Mercedes es posiblemente de lo que hemos visto de la zona media el coche que por lo menos siempre está ahí y Hamilton le ha pasado más de lo mismo Russell en su vuelta ha tenido complicaciones de tráfico por lo tanto también le hemos visto en esa posición más abajo es por lo que lo hemos visto los Ferrari no podemos sacar conclusiones porque no ha puesto neumático blando Leclerc y Sain ni siquiera ha llegado a rodar los McLaren ya lo que os he dicho realmente se les ha visto que le ha costado bastante y este es un circuito que McLaren a priori debería de haber rendido bien debería de rendir bien quiero decir porque todavía queda muchísimo y yo creo que por supuesto los vamos a ver más competitivos así que estas son las primeras impresiones que podemos sacar de estos Libres 1 poco más podemos llegar a decir como os estoy diciendo tendremos más sensaciones en los Libres 2 así que no os perdáis el resumen de la siguiente sesión que va a comenzar dentro de muy poco muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 un saludo ¡Gracias!